Las noticias más relevantes de la industria automotriz y el deporte motor llegan hoy a usted gracias a Móvil Uno. Nuestra primera noticia alegra a todos los amantes de Apple, ya que Pioneer agrega el Apple CarPlay. Apple CarPlay ya es compatible con las unidades de multimedia Pioneer, que a partir de ahora son capaces de gestionar las funciones más importantes del iPhone a través de sus pantallas. En concreto, ya hay varios dispositivos capaces de sincronizar y gestionar el teléfono de Apple a través de CarPlay. Para utilizar el Apple CarPlay, los equipos Pioneer simplemente tienen que descargar su última actualización. Bueno, pero estos equipos también estarán compatibles con Android. Honda lanza su nueva HR-V en el salón del Auto Show de Los Ángeles. Aunque Honda ya había presentado el nuevo SUV para los mercados Japón y China, bajo los nombres de Vesel y XR-V, faltaba el debut para Norteamérica, el cual será fabricado en la planta de Honda en Celaya, Guanajuato. El HR-V emplea un motor 1.8 litros de 138 caballos de fuerza y 127 libras-pie de torque. Esta HR-V vendrá disponible con 6 velocidades o con caja CVT. Entre otras noticias, Audi nos comenta que se renueva completamente el Audi A1. Estéticamente, en su exterior incorporará nueva parrilla, faros delanteros y traseros, así como nuevas opciones de pintura. Por dentro, los cambios serán mínimos. Mecánicamente, incorporará por primera vez una gama de motores de tres cilindros. El primero, 1.0 litros TFSI con 95 caballos de fuerza. Y el segundo, 1.4 litros con 90 caballos de fuerza. Los motores que ya conocemos en el A1 seguirán estando disponibles, pero mejorados. El Mercedes-Benz Clase S gana el carro Women of the Year 2014. Para este 2014, 20 mujeres periodistas expertas en el mundo automotor de 15 países diferentes, una vez más se dieron la tarea de dar el mejor carro del año 2014. Esto fue después de analizar el diseño, confort, especificaciones técnicas y otros criterios como la relación calidad-precio de varios modelos de seis categorías, entre ellos deportivos, de lujo, económicos, verde, SUV y familiar. El grupo de expertos concluyó que el Women of the Year 2014 es el Mercedes-Benz Clase S. Solo queda esperar la respuesta de los hombres sobre este veredicto. Entre otros, el Willys Interlagos se presenta en el Motor Show de Bolonia. Los amantes de los carros clásicos están de fiesta, ya que del 4 al 15 de diciembre de este año, el Willys Interlagos resurge en el Motor Show de Bolonia. La fábrica de automóviles italiano, en colaboración con la carrocería Bioti, revive esta presigiosa marca. Se espera que la producción se inicie en enero del 2015. De este exclusivo vehículo, únicamente se construirán 110 unidades. Se estima que su precio estará alrededor de los 420 mil dólares. Soy Mónica Marroquín, estas fueron las noticias gracias a Móvil 1.